¡Suscríbete al canal! De la mañana en España hasta mis padres durmiendo Y por eso a lo mejor tengo que hablar un poquito más bajo, ¿vale? Así que si veis que estoy muy callado o lo que sea Es por eso, intentaré que salga más o menos bien y normal Pero bueno, intentaré que salga bien, ¿no? Estábamos en la sala 7, disapear Vamos a ver qué hay en esta sala Vale, qué bien Qué bien, no sé lo que pone ¡Cómo mola! Es que no sé lo que pone, macho No hay manera porque como no tengo la Optifine, a ver No puedo ver lo que pone, ¿en serio? WTF, no se puede O sea, me están poniendo un nivel En el que tengo que ir corriendo Y mirar eso Pues voy a utilizar la técnica del Nacho, ¿no? Entonces, ahora, si la cago, tengo que decir perdón por el Nacho Ahí voy No sé lo que querrá decir, pero The answer is there A ver, voy a probar con esto Porque esto sí que funciona Menos mal que soy aquí La leche yo de listo No, esto aquí, y esto aquí Voy a poner esto por aquí porque así hace eso Is there To have been before The answer is There Where To have been before Where to have been before The answer is There Where To have been before No sé lo que será ahora mismo Voy a pausar un segundo y voy a Y voy a No puede ser ¿Será lo que pienso que es? ¿7, 5 7, 5, 3, 1? No creo, ¿no? A ver No sé, vete tú a saber Si lo es 7, 5, 3, 1 Sería muy cómodo 7, 5, 3, 1 Me parece que no Pero voy a ver Checking No, no lo es A ver, vamos Cárgate, quiero ver Checking Es que 7, 5, 3, 1 1, 3, 5, 7 No, no es ese Voy a pausar un segundo para traducir eso Porque ahora mismo no sé qué será Y bueno, vengo ahora Vale, chicos Ya estoy Y la contraseña es 2, 8, 5, 0, 1 ¿Por qué? Porque lo acabo de mirar en la página Porque no sabía cómo era esta respuesta Pero bueno 2, 8, 0, 5, 1 Creo que era Si no me equivoco Lo acabo de mirar porque decía Es lo anterior Pero 2, 8, 5, 0, 1 No sé dónde coño estará el 2, 8, 5, 0, 1 Es que no tengo ni idea Vamos, voy a ponerlo aquí Porque creo que de otra manera ya no funciona Antes lo tiré un papel y no funcionaba Checking Esta vez Abriendo Habitación 8 Pero no sé dónde será 2, 8, 5, 0, 1 Tío No tengo ni idea No hay ninguna otra contraseña Que sea 2, 8, 5, 0, 1 Pero bueno Jump Salta Uh, qué bien Oh, 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 oh Esto me va a gustar Esto me va a gustar Este mola un huevo Este mola un huevo Estoy seguro que va a mola un huevo 2 Voy a poner aquí un 2 Se supone que es de memorizar Pero como estoy yo solo Esto supone que se puede hacer multijugador Pero estando yo solo es difícil ¿No? Así que yo creo que es 2 Aquí que sé que es aquí Me parece Sí A ver 2 Eh 2 2 2 2, 4, 0 2, 4, 0 2, 4, 0 2, 4, 0, 2 2, 4, 0, 2 2, 4, 0, 2 2, 4, 0, 2 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 2, 4, 0, 2, 8 porque esto se olvida, así que 24028 es fácil 24028 24028, creo que era, a ver, voy a probar 24028 veamos, 24028 y creo que está correcta la contraseña recuerdo que tengo que hablar un poquito abajo porque está mi madre durmiendo y mis padres durmiendo 24028, lo sabía, perfecto oh, porque está mis padres durmiendo y es para no despertarles, ¿no? no puede ser 2 2, 4 248 what the fuck 2487 2487 2478 24, no, 24, mierda 2470 24708 24078 quizás 24078 no sé 24078 no sé yo, me parece que lo acabo de poner mal pero bueno 24078 quizás, es que no sé 24078 no, no es 24078 desafía no, pues aquí no es 8, 9 Chang'ez sí puede ser aquí, mira Chang'ez, cambiado a ver, vamos a volver a probar súbemelo eh, pero, eh bueno, pues nada, se acaba de marchar sin mí 2 tócate los huevos, tío se va sin mí a ver, 2 4 2, 4 2, 4 ¿cuál es la otra? 248 claro, joder 248 248 248 248 7, 8 248 7, 8 7, 8 248 7, 8 vale, creo que lo recordaré 2 2 2, 4, 7 2 4, 8 7, 4 248 7, 4 248 7, 4 joder, que difícil es 248 7, 4 vale 248 7, 4 así que será 274 8 no 247 8 4 247 8 4 me parece que es esta 247 8 4 vamos checking 247 si 24 24 no 24 quizás 248 7, 4 248 7 8 creo que si que es esta 248 7, 8 veamos checking creo que si dice que si joder vale, si abriendo habitación 10 sonido me cago en 10 no me jodas con cosas de sonido a ver números uff esto va a estar curioso veamos el 0 es cristal el 1 piedra 2 tierra 3 soul sand 7 vale la tierra suena así ting vale el 3 es a ver el 3 es 2 o sea va 2 voy a ponerlo así vale ahí va un 2 a ver vamos a abrir para que cambie esto cristal como suena vale como sería veamos vale en el último lugar iría el 0 por lo tanto sería ahí vale tengo que ir a hacerlo de esta manera porque si no es muy difícil la piedra suena vale suena pum ahí creo que es ahí la piedra es el 1 la piedra es el 1 por lo tanto sería 1 2 0 vale volvemos a abrir veamos este vale suena pish pish vale por lo tanto el último sería solson sería 3 sería esto 1 2 3 0 vale así que el último cuál sería voy a volver a apretar porque este no sé cuál será suena hum suena como un hum pues ese hum me parece que será esto vale vale sí perfecto pues sería 7 1 2 3 0 7 1 2 3 0 me parece que es vale vamos a probarlo 7 1 2 3 0 me da miedito pero creo que es 7 1 7 1 2 3 0 vamos a probar 7 1 2 3 0 sí que es esta sí a ver no puede ser tan difícil venga para adentro chequeando código y abriendo la habitación número 11 sí infinito uff qué mal rollo 2 no puede ser 2 vale pensé que me está mal teletransportando 2 me han teletransportado 2 what hola no puede ser 2 8 sí sí me teletransportan macho 2 2 8 curioso vamos a poner 2 8 2 8 pero que más me están teletransportando eh me están puto teletransportando 2 8 joder no me jodas macho dejadme 2 2 2 2 eh coño eh 2 8 oh he visto hay cosas 2 8 2 8 5 madre 2 2 8 8 5 2 8 5 2 8 5 1 2 2 2 2 Y vamos a ir desbloqueándolos todos uno por uno hasta llegar otra vez al mapa, ¿vale? Porque según parece, antes se bugueó. ¿Con qué? No lo sé, pero se bugueó. Y ahora tengo que ir desbloqueando el resto de habitaciones de esta manera, porque si no, no tengo manera de avanzar. Habitación 3, habitación 4. Que en la habitación 4 lo que teníamos que hacer era meternos aquí y coger... Me cago en su puta madre como me haya... 2, 3, 0, 45. Me cago en Dios que me ha tirado los papeles. Me cago en su puta madre que tenía todos los putos códigos hasta entonces y los he perdido. Me cago en todo, un segundo. Vale, pues esto supone que es... A ver, tengo que hacerlo así porque es que si no voy a estar media vida, ¿vale? 7, 2, 8, 5, 7. Ahora, Paco... ¡Ah, genial! ¡Ah, genial! ¡Oh, qué bien! Gracias, gracias, que encima me lo das como bien la 6, ¿eh? ¡Ojo! Que me da como bien la 6. Pues, ¿sabes qué? Voy a abrir directamente la de... La del esto, la de... 7, 1, 2, 3, 0. Vale, pues nos alejamos, creo que es 7, 1, 2, 3, 0. Te vas a cagar. 7, 1, 2, 3, 0. Voy a abrir directamente la habitación. 7, 1, 2, 3, 0. ¿Qué? ¿Cómo te quedas, eh? Vale. Checking. ¿Veis? Y se me abren todas las habitaciones del resto. Vale, pues teníamos que entrar en... ¿What? Vale, esta ya la hice, esta ya la hice. Supuestamente la dejamos aquí en el infinite, ¿vale? Pues ahora pongo bien la pantalla. Le damos aquí. Y continuemos con esto. Que me acuerdo además cómo era. Era 2. Vale, ponemos aquí el 2. Vale, aquí ya empieza esto. Tenemos que volver para abajo. Apretar el botón que había aquí. 2, 8. 2, 8. Continuamos por aquí. Era así. 2, 8. Me he teletransportado. 2, 8. 2, 8, 5. Continuamos. 2, 8, 5. No, por aquí no es. Es que esto es girar. Mira, me acabo de volver a teletransportar. Otra vez. 2, 8, 5. 2, 8, 5, 6. Mira, ahora no se buguea. 2, 8, 5, 6. De aquí. 2, 8, 5, 6. Supongo que será por aquí. 2, 8, 5, 6. What? 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. Supongo que será. Le doy aquí. Al botón esto otra vez. No pasa nada. Y subo para arriba. 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. Creo que será. 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. Que os mola, eh. ¿Veis? 3, 2, 8, 5, 6, 8. ¿Vale? ¿Aquí qué hay? Porque ahí veo algo a lo lejos. Y este es otro nivel. Me parece que es, pero no sé cuál. What? What the fuck? Corchetes. Bueno, pues. Paso. Me acaban de dar una hostia. Y container. Fast. Voy a poner rápido. Too fast to close a game. Mantén el transportado. Lo habéis visto. Tenía que haber desbloqueado un easter egg, pero por lo que se ve, no lo desbloqué. Pero igual tengo el código, que es lo que me importa. 2, 8, 5, 6, 8. Vale. Pues ponemos aquí. Ponemos aquí. Ponemos aquí. 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. Y para adentro. Vamos, ábrete. Ábrete, por favor. Ábrete. Oh, menos mal. Será coña. No puede ser. No puede ser. ¿Qué coño? 2, 8, 5. 2, 8, 5, 6, 8. 2, 8, 5, 6, 8. Gone. Vete. Gone es vete. Hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahora? Hola, por favor. Por favor, ¿alguien me escucha? Hola. Busco un compañero o algo que me diga. Pues voy por aquí. A mí me la pelas. 2. Me vuelvo a meter en este nivel infinito. Venga. Venga, me la juego. 2. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Vale, no. Pues me voy por aquí. Hago toda esta trameada otra vez de nuevo. Lo doy al botón. Hola, ¿qué hace? Vengo a invadir vuestra propiedad privada. Continúo dando vueltas en círculos. Para ver si consigo volver a llegar hasta el final. Por aquí no es. Pues voy marcha atrás, está claro. Venga, teletransporta. Me estoy esperando. Estoy. Vale. Perfecto. Vale. Ya está. Tranquilo. Desde aquí. Ha pasado algo. Vuelvo por aquí. Volveré a las escaleras. Me subo. Subo para arriba del todo. Y a ver si entonces se desbugueó. O algo. Porque es que la verdad no sé qué será esto. Estos son todo puzzles y me tienen aquí más perdido que un hijo puta al día al padre. Vale. ¿Qué pasa si te dejo ahí un papel? Me cago en diez que me lo cambian. Vale. ¿Y cómo hago para entrar en esta sala? Pues nada. No tengo manera de entrar en esta sala de GONE. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ahora sí que tengo que ponerlo ya. Y nada. Si os ha gustado. Ya sabéis que con la manita arriba sí llegamos a las 300. Porque en el anterior llegamos a las 640. O por ahí vamos ya. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo de The Code. Adiós. Y un abrazo a todos. Chao. Vale. Pues ya está abierta. Veamos. Esto sé que era GONE. Porque. Bueno. Bueno. Porque he estado pensando. Y me cago en diez. ¿Cómo es esto? Me pongo aquí. ¿Qué? Y salto hasta aquí. ¿Hasta dónde? Gracias. Olé. Olé tú. Olé tú. Qué guay que eres. A ver. Aquí. GONE. YAM. Por lo que sea. Salto y... ¿Hasta aquí? No. Pero qué cabrones, tío. No me pongáis esto aquí. Porque entonces no. Si os dais cuenta ponía GONE. Pero GONE también lo ponía ahí arriba. O sea. Pensadlo. Ponía GONE ahí arriba. Y por lo tanto. Si no me equivoco. Si todo va bien. Que me acaban de teletransportar. Statement. Vale. Tenemos algo aquí. No puede ser. 5 más. 1, 1. 5, 7, 8. Vale. ¿Qué? ¿Qué pasa? Era 1, 1, 5, 8, 2. 1, 1, 5, 8, 2. Bueno. Pues era 1, 1, 5, 8, 2. ¿No? Eh. What the fuck? Vale. Sí. Pues por aquí. No tenemos que irnos. Así. Vale. Nosotros se transportan. Perfecto. Que bien hecho está este mapa. No me mato. Olé. Y espero que sea esa la clave. Espero que sea esa la clave. Por favor. A ver. ¿Cómo era? 1, 1, 5, 8, 2. 1, 1, 5, 8, 2. Así que probemos. 1, 1, 5, 8, 2. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me como la tarta. Que tengo hambre. ¿Cómo que check-in? A mí no me jodas. No sé sumar. 1, 1, 5, 8, 3. 1, 1, 5, 8, 3. Vaya gilipollas. Vaya, vaya, vaya estúpido. Ahora sí que podéis llamarme estúpido. Ahora os dejo que pongáis en los comentarios Nacho estúpido. Tal cual. Nacho estúpido por no saber una puta suma. A ver. No, esta no es. Aquí. YouTube. 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 5, 5, 3. 5, 3. No me jodas. ¿Qué? No. ¿Qué coño? 5, 3. 5, 3. No estoy mirando. Joder. Hostia, puta. 5, 3. 5, 3, 1. ¿Qué coño? 5, 5, 3, 1. 5, 3, 1, 4. 5. What? What the fuck, man. What the fuck. Esto no lo entiendo. Hola. A ver. Se reinicia ahora, ¿no? Ahora no. Eh, cabrón. No me jodas. ¿Qué coño? Eh, esto... No te puedo matar, tío. Siento decirte, creador del mapa, que este mapa es una puta mierda. Tengo que volver a saltármelo con los códigos porque está bugueado. 4, 4. 4, 4, 6, 1, 8. Así que además no pone... ¡Ah! Coño, ya lo entiendo. Qué currada. Qué currada. Tenías que mirarte los putos vídeos. ¿En serio? Bueno, ya no puedo. Además sería mucho rollo. 4, 4, 6, 1, 8. A ver. 4, 4, 6, 1, 8. Vale, perfecto. Tengo el código. Y para adentro. 4, 4, 6, 1, 8. 4, 4, 6, 1, 8. Ahí está. Statement. ¿En serio? Tengo que volver al de Jump. Me estáis trolleando. Me estáis trolleando, ¿no? O sea, yo creo que sí que me estáis trolleando de una manera muy considerablemente troll. Creo que me estáis trolleando de una manera muy considerablemente troll. Queriendo que vaya a niveles anteriores todo el rato. Statement. Bueno, pues será aquí, supongo, ¿no? Statement. Bien, efectivamente. No me jodas. No me jodas. 5 por 1, 1, 5, 7, 8. Vale, pues obviamente esto no puedo hacerlo de cabeza. Así que voy a abrir la señora calculadora. A ver. Pues por aquí, ¿no? Creo que me seguís escuchando la voz. A ver. Calc. A ver, vale. 5 por 1, 1, 5, 7, 8. Igual, 5, 7, 8, 90. Vale, 5, 7, 8, 90. Cualquiera que me vea, macho. 5, 7, 8, 90. Con la calculadora, con la puta calculadora abierta. 5, 7, 8, 90. Vale, pues allá que vamos. Papelito. Y debería ser esta. 5, 7, 8, 90. 5, 7, 8, 90. Perfecto. Niggao. Ahí va. Y está abierto. Bueno, ahora no me jodas. Yo sé que lo he hecho bien. Es una calculadora. Vale. Experiencia. Where? Cuidado. You should think it's behind... Debes pensar esto detrás de ello. But the toe can't reach it. Toe, you hold this toe. Toe should think it's somewhere else, but the toe can't reach for a lot too long. You should think it's behind it. You should think it's behind it, but you can reach it. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Ya... Ya ahora sí que ya voy a pararlo porque si no se va a hacer infinito. Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la... Ah, vale. Sí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y un abrazo a todos. Chao.